...de creador de Virginia Fernández Collado en la colección Máquina de Escribir. Yo siempre quise publicar este libro, porque después me enteré que algunos decían que nunca se iba a publicar y algunas cosas. Pero bueno, no voy a extenderme mucho sobre la poética de Virginia, porque para eso está aquí el maestro Juan José Ceba. Pero bueno, decir que la poética de Virginia, a mí lo que me gustó y lo que me impresionó de ella, es que es una poeta que tiene su voz propia, pero aparte tiene una cosa que muy poca gente tiene. Sabe perfectamente dónde va, sabe perfectamente dónde se dirige su poesía. Es una poesía, digamos, antagónica a lo que yo escribo y por eso me atrae. Muchas veces refleja una quietud, nos habla de la soledad y muchas veces de la ciudad con amargura y con mucha exaltación de la naturaleza, que a veces, como le digo, muchas veces parece bien la poesía. Bueno, no me voy a enrollar más. Muchas gracias por estar aquí. Los libros se han acabado ya, antes de empezar, o sea que es un lujazo. Volveremos a tener más y estarán aquí en la oficina. Les dejo con Juan José Ceba.